Ya no es necesario ir a la Secretaría de Finanzas y Administración para obtener la copia certificada del acta de nacimiento. Dicho trámite lo puede realizar a través de Internet. Ponga atención, deberá tener a la mano su credencial del INE, CURV y RFC. Primero deberá ingresar a la página www.gov.mx-acta-de-nacimiento-diagonal. Le solicitarán la clave única de registro de población de la persona que requiere el documento oficial, posteriormente el nombre de uno de los padres del registrado. Luego tendrá acceso a la vista previa de los datos personales de su acta de nacimiento. Verifique a detalle cada uno, que todo coincida. Si existe algún error, deberá comunicarse al centro de atención 01800 839 1974 o al correo electrónico govmx-funcionpublica.gov.mx. El costo de la copia certificada del acta de nacimiento es de 110 pesos. Al darle clic le arrojará una ventanilla para que elija el método de pago. Puede realizarlo en línea con cargo a su tarjeta de crédito débito o a través del formato de pago del Estado, el cual deberá imprimir y pagarlo en ventanillas bancarias o tiendas de conveniencia. Una vez realizado el pago, con su folio podrá acceder a la página y descargar el acta de nacimiento para su impresión. Daniela Juárez, Puebla Noticias.